Vamos a gozarlo, vamos a bailar aquí está Otro bombazo musical exitazo Ando buscando en su hogar Un bello rostro que perdí Y no la puedo encontrar Solitarás Ando buscando en la ciudad Un bello rostro que perdí Y no la puedo encontrar Tienes de cara suyo pasar Y no la puedo ver Ella tiene tresas de oro Tresas de oro Sus verdes ojos me recuerdan Más duela amanecer Y el rocío en las hojas Lágrimas de mujer Lágrimas de mujer El día pegas en la cara Todas las pude contar Y en la noche los dos juntos Aprendíamos a amar Resan de oro desatada Para verla en el espejado Y su mirada replicada Vuelve la felicidad Y su mirada replicada Vuelve la felicidad Cuando buscando en la ciudad Un bello rostro que perdí Y no la puedo encontrar Y no la puedo encontrar Y no la puedo ver Ella tiene tresas de oro Su mirada replicada Sus verdes ojos me recuerdan Hasta el amanecer Y el rocío en las hojas Lágrimas de las hojas Lágrimas de mujer Lágrimas de mujer Tenía pegas en la cara Tenía pegas en él Tenía pegas en la cara Todas las pude contar Y en la noche los dos juntos Aprendíamos a amar Resan de oro desatada Para verla en el espejado Y su mirada reflejaba Toda la felicidad Y su mirada reflejaba López Terry La gente de Milagro Para Milagro La gente de Arno Trujillo Siempre con todo el público Siempre para el número Platanero